¿Una novela sobre las angustias existenciales y la droga? Todo acá. Acá se lee. Acordate, le vas a sentir. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un gran libro, gran, que voy a presentar ya mismo en Sociedad. Electrónica de Enzo Maqueira, publicado por Interzona. Este libro fue publicado en el 2014, es la tercera novela de Maqueira. Es la primera que yo leo y la que me habían altamente recomendado y estoy muy feliz de haber leído. Es una novela muy dinámica, de hecho la marqué bastante. Me gustó un montón, pero primero quiero contarte qué nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con la historia de una chica en sus 30 que está atravesando la famosa crisis existencial de los 30, hasta con una relación, que en teoría está todo bien, pero por alguna razón no la termina de llenar. Se engancha un montón con su alumno, con un alumno que es más chico, tiene como hasta un momento de mucha intensidad, adicción y como emoción con ese chico. Y a raíz de esa situación que le ocurre con ese alumno que ya es profesora, le la invita, o es una puerta que la empuja, una escalera que la empuja a cuestionarse un montón de su situación ahora. Y la verdad que cualquiera que haya atravesado los 30 se sientaría muy identificado. O sea, obviamente hay cosas muy particulares a esta historia que ahora te voy a contar y que son interesantes, pero el tema de la angustia existencial, de llegar en algún momento en tu vida donde te estás preguntando che, ¿hay algo más que esto? Y si eso que sea algo más, ¿cómo es? ¿Es lo que me dicen que tiene que ser o cómo voy a armarlo? En el camino de sus dubitaciones y de un montón de cosas que esta protagonista intenta, hay mucho recuerdo a su vida de joda, mucha joda electrónica y de pasti, algo que me encanta porque me parece que no siempre está muy explotado. Y yo tengo como una teoría que a veces todo el tema de las drogas como los sueños es muy difícil de explicar. Es algo que se vive, me dijeron, pero que a veces narrado queda como medio, como que quedás afuera. Y de alguna manera no quedás afuera de los recuerdos de la protagonista. La protagonista va y viene con su amigo, recorre una historia, recorre una historia con su amiga, recorre su vida hasta llegar a ese momento, enfrenta situaciones que no le gusta, a veces no, va, está dando vueltas. Y lo lindo que me gusta, además de cómo está contado, está contado en segunda, es un tono bastante interesante, está contado muy cercano y estás contado como que vos vas atravesando todo lo que ya va haciendo. Y lo que va haciendo, obviamente como toda crisis, no es lineal, no es que dice, ay, tengo un problema, ay, lo resuelvo, ay, me siento bien. Sino que va probando, dando vueltas, cuestionando, le ocurren cosas. La verdad que es muy dinámica leer, uno se siente muy interpelado, me parece que es muy cercana, que tiene grandes memorias. Yo empecé a ir a fiestas electrónicas, pero ya más grande, y creo que, o sea, te lo recomendé a todos mis amigos y amigas que fueron a las fiestas, que es tipo, chicos, se van a sentir re contentos de alguien que está hablando como de fiestas, de drogas, batiendo esa parte, que me parece que también suma un montón. Y tiene toda esta reflexión de eso, de cuestionarse dónde estás parado en este momento, si eso te hace feliz y para qué lado podrías salir corriendo. Bueno, recontra, recomendado, electrónica, una lectura súper amena. Fíjense, si la leíste, contame qué te pareció. Como siempre, todo ocurre, lo divertido ocurre acá abajo. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!